Pá, 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 pá Escuchad, eh, escuchad Si tengo un euro Yo me lo garto Ay, si no lo tengo Hay que bollir lo gano Ay, si calabaza Me da una chica Y al verme solo Entra la risa Y es preferible Regir que llorar Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Y fueron malos de economía